Hola amigos, aquí estamos un día más, soy Sword and Mac y hoy vamos a jugar a una cosa nueva en 2.0. Sí señor, vamos a jugar a la casa de la bruja de Witch House. Este es un juego de RPG Maker, ¿vale? Un juego bastante conocido, que se ha hecho muy famoso porque youtubers lo han jugado. Yo no lo he visto, me lo han comentado, a ver si hago algo con mi cara. Y ahora que la he enseñado, gracias al especial mil suscriptores, pues ¿por qué no vamos a hacer esto? Y vamos a hacer una serie de vídeos cortos hasta que nos pasemos del juego. Seguramente en menos de 10 capítulos seguro lo tendremos hecho. O eso me han dicho, o sea que es corto. En menos de una hora, hora y media, me dicen que finiquitamos. Así que nada, la casa de la bruja, serán 15 capítulos de 15 minutos, 12-15 minutos. Y nada, vamos a ello, en 2.0. No me gusta mucho el miedo, y os voy a decir una cosa, este juego no se puede ver mejor. O sea, se ve bastante mal, pero no sé cómo arreglarlo. Si vosotros sabéis cómo arreglar este juego, porque es que se ve fatal y no quiero ver tan mal. Porque he probado un montón de capturadores de pantalla para el PC y todo esto. Es una putada, ciertamente. No sé si subir un poco el volumen. Oye, yo lo estoy escuchando por aquí, se escucha súper fuerte. Para darme los sustetes guapos. Pero bueno, vamos a empezar. La casa de la bruja, empecemos. Vamos a ver, no he visto nada, no he visto absolutamente nada de este juego, os lo prometo. ¡Pero nada! Vale, parecemos una chica rubia que se despierta en un bosque oscuro. ¿Por qué? ¿Por qué te echas una siesta en un bosque oscuro? ¡Ay, señor! ¿Esto es un gato? ¿Ya te has despertado? ¡Gatete aquí que habla! Súper, súper pentico todo. Vamos a ver. Casa de la bruja y salida del bosque. Creía que era un... Sabíamos que era un secreto. Pues vamos a salir al bosque, venga, se ruego. También está bloqueado por rosas gigantes. A mí me gusta ir muy rápido. Entonces por aquí no se puede. Aquí a mí me gusta... ¡No! ¡No! ¡Kitty Cat! ¿Eh? Hay pelaje de gato encima del tocón. Llevémoslo, pelaje de gato. El camino está bloqueado por unas pequeñas rosas. ¿Por dónde puta mierda voy, tío? Vamos a ver. A ver si me voy a... No sé. No sé, tío. Ah, y hay una cosa que brilla. Yo he jugado demasiados juegos como Final Fantasy VI para no saber que por ahí se puede pasar. ¡Ay! Juegos de rol. Hay un objeto afilado en el suelo. A ver. Será un machete, por supuesto. La gente se deja machetes por ahí. A ver. Pues ya está. Tenemos el machete. ¿Hay algo más? Ah, ¿cómo usan los objetos? Perfecto. Los objetos no se usan automáticamente. Para usar un objeto seleccionelo en el menú de objetos. Además, hay algunos objetos con todos los efectos solo con poseerlos. Examina la descripción con mayor frecuencia. ¡Nope! Esta es la última vez. Entonces, ¿qué? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! El camino está bloqueado por rosas. Y ahora utilizo... ¡Oh! Me llamo Viola. Cuidado. Cuidado. Con el nombre. Yo estoy a nivel 13. O soy... Tengo 13 años. No sé. Cortarlas. Es tan duro que ni siquiera ha dejado marca. Eso dijo ella. ¡Oh! Vale. Pues nada. Vamos a probar con estas, que seguro que son estas. Vamos. Y... ¿Qué cojones? ¡Ah! Bien. Ah... Han quitado la animación, por supuesto. Lo han hecho... El machete está roto por contar cuatro rosas. ¡Gracias, juego! A ver... ¡Ay, puto gato de mierda! ¿Qué ocurre? Así que las rosas desbloquean la salida. Pues solo hay una entrada. ¡Joder! ¿Vas a entrar dentro? ¿Será hijo de perro el gato? Bueno, parece que no te queda otra opción. ¡Hijo de puta! ¡Ah! Ahí vamos. ¡Ah! ¡Vamos allá! ¡Woo! Venga. A tope. Me voy un poco raro con los controles aún. Pero nada. Vamos a ir a tope. ¡Venga! Sin saber nada. Hostia. ¿Y ha visto algo moviéndose? ¿Pero qué cojones? Pero... Pero... ¿Por qué me he convertido en salsa bonoñesa? ¿Por qué desde el principio? ¿Cómo coño se guarda? Tengo que guardar más. Bueno, ahora lo hacemos en dos segundos. Otra vez el puto gato. ¿Eh? ¿Qué ocurre? Que ya sabemos lo que ocurre. Que me voy a morir. A ver. ¡Ah! ¿Vas a entrar dentro? Bueno, parece que no te queda otra opción. ¿Eh? ¿Guardar? Pues... ¿Cómo coño? ¿Eh? ¡El puto gato! ¡El puto gato se guarda! ¡Puta madre! ¡Puta madre! Vale. Ahora sí. Ahora sí. Adentro. Dejaré el blog en la descripción del vídeo por si queréis jugarlo vosotros. Porque está bastante chulo. Bueno, vamos allá. ¡Hija de puta! Tío, ¿qué coño tengo que hacer ahí? ¡Coño! Ya me estoy poniendo nervioso. Bueno, hemos guardado donde el gatete. Así que tenemos prácticamente todas las veces que queramos. Podemos cagarla siempre. Vale. Tengo que llegar hasta ella corriendo rápido, tío. Tengo que llegar hasta ella corriendo rápido, tío. Vale, vamos a continuar, coño. Tengo que ir hasta ella corriendo como un gamo. ¡Vamos! ¡Ah! A ver. ¡Ah! ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices? Si creo que he tirado una palanca o algo a esa puta. ¡Tío! ¡Ah! Detrás hay un... Tengo que llegar detrás rápido, pero he ido a toda hostia. ¡No! ¡No! ¡Qué puta mierda! ¡Es la mancha de rojo! ¡Es la puta mancha de rojo! ¡Cago en la puta! ¡Ya lo he pillado! ¡Vamos otra vez! ¡Joder! Si esto me va a costar tanto, voy a joderla bastante, tío. ¡Puta mancha de rojo! Y aquí está el interruptor. Ven a mí, ¿eh? ¡Uh! ¡Se quemó, wey! Vale. No lo piso por si acaso. ¿Y dónde está su habitación, tío? ¡Where is your habitación? ¡Oh! ¡Wii! ¡Buenas! Al fin has entrado. He entrado porque me parecía entretenido. Por cierto. ¿Has aparecido en el aire o qué? ¡Guardar! Vale. Pues ya estamos dentro de la casa de la bruja. ¡Joder! Vale. ¡Ah! Unas tijeras, cogerlas, cogerlas, fuertemente encadenadas, cogerlas, revienta a la cadena, coño, con tu fuerza sobrehumana. Vale. Ah, por aquí. Por aquí. ¡Uh! ¡Teddy Bear! Hay un enorme oso de peluche en la cesta. Parece que aún queda algo de espacio. Ositos en la cesta. Hay un oso. Capullo. ¿Sabes contar o qué? Capullo. A ver. Está decorado con rosas. Esto es mierda. ¡Uh! Un enorme reloj de pared marca con precisión el paso del tiempo. O sea, que tiene pilas. Vale. Oh, un librete. A diario de la bruja. Vamos a leerlo. Debido a mi enfermedad, nadie quería jugar conmigo. Oh, tanto papá como mamá, ninguno me quería. Oh, qué pena. A ver, aquí. En la puerta está escrito. Se abrirá cuando la casa vuelva a su forma original. Ni puta idea. No se puede abrir, vamos. A ver. Un osito de peluche en la cima de regalos. ¡Cogerlo! ¡Oh, claro! Porque son ositos. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Se ha caído la cosa y me ha dado un espasmo, tío. Es que odio estos juegos. Me gustan bastante, pero no sé. Oso de peluche en la cesta. Parece que aún queda algo despacio. Pum, pam y pum. Meterlo. Como dijo ella. ¡Bum! No se puede meter por culpa de sus extremidades. ¡Eso fue lo que dijo ella! Vale, ya. 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 Ya voy a dejar de hacer eso. Voy a volver a guardar. Ahora que hemos hecho... Guardado. Ahora que hemos hecho bastantes hazañas, ya. Vale. El viejo armario cubierto de polvo no hay nada dentro. Gracias. A ver, hay unas tijeras encima de la mesa. ¿Y ahora qué? No caben por sus extremidades. Sus extremidades son las piernas y las patas, tío. Unas cojeras. Tío. Tiene que irse dositos en la cesta, tío. No sé. Joder. Hostia. Ese sí que me ha dado susto. Ese sí que me ha dado susto. Ahí me ha ganado el juego. Ahí. Ha habido un dong ahí muy guapo. A ver, unas tijeras encima de la mesa. Qué asco, tío. Estoy grabando en la mierda esta. Estoy grabando en la mierda esta, pero no sé, tío. No. Estoy pasando mucho miedo, coño. Voy a dejarlas, tío. Ah, no he visto esta puerta. Bien está lo que viene, acaba. ¡Oh, Dios! ¡No! Tengo una carta. Ah, espera. Tengo que desmembrarlo. Ahora desmembramos. Vamos a leer. No importa que vaya a jugar al bosque mientras no vaya a sus profundidades. Tens cuidado y vuelve pronto, papá. Eso es una gilipollez, padre. ¡Coño! Seguramente tengo 13 años. ¿Qué hago en el bosque sola? Hay raptadores salvajes por ahí. Ya sabéis. No vayáis por el bosque, chicos. A ver, osito de peluche, desmembrad. ¿Ya está? Has cortado las extremidades del osito. Creo que está muy bajo el sonido. Voy a subirlo un poco. Vale, allá vamos. ¡Me cago en Dios con los sustetes, coño! Es que me cago en la puta. Mierda, es la mano de un oso. Uh, uh, uh. Guardando. Oh, oh, oh. Ya está. Algo se ha despertado. Metemos al oso. Metamos al oso. A ver, torso de osito. Meterlo. Uh, uh, uh. Qué mono. Se ha escuchado un sonido de apertura. Perfecto. Perfecto. Vale. Ahora dice nada. Gracias por la info. Vale. Vamos a ver qué hay fuera. Vamos a investigar de nuevo esto. Es que no quiero saber nada. Regalos juntoladas de galletas vacías. Joder, qué festuque que se mentió anoche la chica del exorcista esta. ¡Oh, der, teo! Vale. Joder, porque siempre... Mira, qué manica. Qué mona. Aquí ya está. Oh, oh, oh. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso, tío? He visto siete cosas a la vez. Oh, hay una huella roja en la pared. Hostia, estoy muy nervioso ya. Joder. ¿Qué te has movido, hijo de puta? ¡Ah! Joder, qué tensiónaca. ¡Hala! ¿Pero qué coño era eso, tío? Era el osito. El padre del oso que faltaba en la cesta. No sé qué tengo que hacer. Tengo que bordearlo. Vas a ver, vas a ver. ¡Hijo de una... Ah, bueno, he dado por hecho que la puerta esta... Es de mentira ya, ¿no? Está cerrado. Por supuesto, porque es la salida. Hay que ser gilipollas. Y si me voy para atrás... Es que para atrás es un... Es una sin salida, tío. A ver. Vamos a sacar esto. ¡Uh! ¡Corre! 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 Ahora me va a... ¡Caro, caro, caro, caro! Ah, que no viene. Pero estaba esperando... ¡Joder! ¡Basta! Vale. Pero estará esperando ahí. ¡Oh, shit! ¡Guardando! ¡Ah, yes! A ver... ¡Joder! Con los sustos... A ver, las extremidades del osito de peluche. ¡Ah! ¡Cogerlas! Tenemos extremidades. Manos o pies. La puerta se ha abierto. Eso es lo que a mí me gusta, porque he oído un sonido de apertura. Vamos por aquí primero. ¡Dios! ¡Minudo susto me has dado! No vuelvas a aparecer de esa manera. Te lo digo a ti también, gato de mierda. Vale. Vamos a guardar otra vez y creo que lo vamos a ir dejando por aquí. Llevamos 14 minutos. Y yo creo que está bastante bien. Espero que os haya gustado. Como digo, dale a like, favoritos, suscribiros. Si os ha gustado este vídeo, haré más, ¿vale? Lo traeré no sé cuándo, seguramente cuando me dé la gana. Y me ha gustado mucho, la verdad. Me gusta mucho. Estoy un poco tenso. Así que vamos a ir dejándolo por aquí, como digo. Dale a like, favoritos, suscribiros al canal de Sword & Mark. Y nos vemos en siguientes capítulos aquí, con Sword & Mark. Para ser irreverentes.